Scarlett Johansson no tiene perfil en redes sociales. Es sorprendente que una de las actrices más populares a nivel internacional y con una carrera exitosa actualmente no disponga de este tipo de plataformas. De todos modos, esta decisión está perfectamente razonada, tal como ha explicado en una entrevista a L.A. de Bible. La actriz se ha mostrado sorprendida sobre el uso mayoritario que se le da a este tipo de aplicaciones. Dicho esto, no tengo una cuenta de Facebook o Twitter, y no sé cómo me siento acerca de esta idea de, ahora, voy a cenar, y quiero que todos sepan que estoy cenando a esta hora. Para mí es un fenómeno muy extraño, ha relatado. La genialidad en forma de vídeo de Cameron Díaz, Scarlett Johansson, Halle Berry. YouTube además, Scarlett Johansson ha comentado que no ha crecido con las redes sociales, por lo que ha sentido, hasta ahora, la necesidad de utilizarlas, nunca he tenido ninguna red social, así que no sé si me estoy perdiendo algo divertido. Estaba casi formada cuando empezó este fenómeno, así que no tengo la capacidad cerebral para esto. Scarlett Johansson protege su intimidad en cualquier caso, la actriz no ha criticado el uso de las redes sociales. Ni en el plano personal ni el profesional. De hecho, son infinidad de compañeros de profesión los que las usan. Me sorprende que ciertos actores tengan cuentas. Supongo que las usan de una manera que les funciona. Aunque yo preferiría que la gente tuviera menos acceso a mi vida personal y si pudiera mantenerlo así, sería una mujer feliz, ha insistido. Es más, Johansson ha reconocido que algunas de estas redes sociales son herramientas increíbles para informarse, además de otros usos más serios. Son especialmente útiles para comunicar información de diferentes causas, crisis o movimientos sociales, así como para generar conciencia social, ha argumentado. Gracias por ver cómo está la parte anterior y desconectado. Ok. Gracias. Gracias por ver el video.